Bienvenidos a nuestro encuentro Economía bajo una perspectiva política dirigida por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales y Armando Ríos Piter, analista político, ex senador de la República y ex aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de México en el 2018. Comenzamos. Bienvenido, Julio. Hola a todos. Qué gusto platicar con ustedes en este foro político. Qué gustazo, Armando, estar contigo el día de hoy para poder platicar de varios temas que tengo aquí puestos en mi agenda. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Qué gustazo. Y bueno, feliz de poder estar como cada mes aquí con ustedes. Las inversiones fluyan, que la gente se sienta cómoda desde la iniciativa privada. Pues para qué? Para poner su dinero en un país y que a final de cuentas tenga la certidumbre de que las condiciones en las que hace su plan de negocios, en las que pues plantea que su inversión vaya a tener un cierto tipo de retorno. No creo que este cambio en la ley vaya a ser útil para recuperar la confianza que con otros episodios dentro de esta dentro de esta administración han ocurrido. Son dos que yo destaco como periodos importantes. Uno tiene que ver con la cancelación del aeropuerto y el otro que para mí es mucho más icónico y mucho más significativo que es pues la cancelación de la planta de Constellation Brands. La he comentado en varias ocasiones, la que se estaba invirtiendo ahí en Mexicali, en Baja California, porque a final de cuentas esta ley se circunscribe dentro de ese patrón de comportamiento que es tenemos una regla del juego. Los inversionistas pusieron su dinero, pues sus inversiones bajo un marco que les permitiría tener cierto tipo de retorno y esto cambia, cambió con el aeropuerto, cambió con Constellation Brands y ahora cambia con una nueva legislación que además de todo, pues fue pasada como vuela rápida. El tipo de legislación de la que estamos hablando fue una legislación preferente. Las leyes preferentes, las iniciativas preferentes son aquellas que se mandan para que el Congreso las apruebe rápido. Está mandatado en la ley que el Congreso tiene que resolver en un periodo corto, que tiene poco tiempo para deliberar y por supuesto que no la puede congelar. Tiene el mandato de ley de que tiene que ser aprobada. Entonces, yo mi opinión es que es una legislación que generará una gran incertidumbre. Hay inversiones importantes que desde el sexenio pasado están apostadas especialmente en materia de energías limpias, de energías eólicas, energías solares y que hoy con este nuevo marco regulatorio, pues entran a un impase. Ya veníamos de ese impase cuando Rocío Nale buscó poner a través de un decreto un cambio importante en este tema. La Suprema Corte de Justicia, recordemos, lo comentamos el año, el mes pasado, les dio palo al Ejecutivo, es como se dice cuando el Poder Judicial revisa la Constitución y dice, a ver, esta iniciativa o este decreto en este caso, pues no tiene soporte constitucional. Y a principios del mes de febrero eso fue lo que vimos. El Poder Judicial, con base en una controversia que había establecido la Comisión Federal de Competencia Económica, pues le dio palo a Rocío Nale, le dio palo a lo que ella a través de un decreto quería plantear, que era darle mano, darle prioridad al concepto de la seguridad energética por encima del concepto de la competencia, que recordemos que fue una de las columnas vertebrales de la modificación constitucional y de la reforma energética que se hizo el sexenio pasado. Es decir, en el arranque del mes de febrero, el gobierno tuvo un revés, tuvo por parte del Poder Judicial un revés, en el cual el Poder Judicial le decía, no puedes plantear un decreto que vaya en contra de la competencia argumentando la seguridad energética. Primer punto, y eso es importante, ¿para dónde vamos a llegar, Julio? Mi opinión, como les decía, es mi opinión personal. Yo creo que es desafortunado que el Poder Legislativo haya aprobado esta iniciativa. Creo que fue desafortunado meterla porque me parece que lo que viene es a profundizar la incertidumbre la incertidumbre respecto a que el marco jurídico, a que el Estado de Derecho que tenemos, que es, insisto, el marco en el cual los inversionistas toman sus decisiones se haya modificado, además de todo, pues en un tiempo tan rápido, tan expedito. Mi opinión personal es esa, la comparten muchos analistas del sector energético. Hay muchos actores que piensan que la única área de oportunidad en el corto plazo, donde México podría tener un importante flujo de recursos, de inversiones, es precisamente en el sector energético, amparados en la reforma del sexenio pasado. Pero esto viene a generar, pues obviamente, una sensación de zozobra, de que las cosas pueden seguir cambiando. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya comentaba yo, se mandó una iniciativa preferente. No tengo muy claro el por qué el presidente la manda después de que el Poder Judicial le resuelve, es decir, no tengo información de primera mano de si hubo, si se pensó, si se dijo, etcétera. Eso no lo tengo. Pero intuyo que fue la respuesta del presidente precisamente a la negativa, la resolución en contrario que tuvo de parte del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está, digamos, en esta nueva ley? Pues está el hecho de darle mucho mayor mano, mucho mayor presencia, mucho mayor capacidad de generación a la Comisión Federal de Competencia Económica, por encima incluso de los actores privados. Es decir, la iniciativa preferente lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En la exposición de motivos, pues se pretende acabar con lo que se considera, pues, privilegios para los generadores privados y facultar a la CFE para que revise la legalidad y la rentabilidad de los contratos de generación y comprometa de energía eléctrica que se suscriben con productores independientes. Creo que es importante rescatar esto, mi querido Julio, porque, como yo decía, si bien la iniciativa viene a cambiar el marco lógico de funcionamiento que se tenía, pues la propia nueva ley lo que le permite a la CFE es estar revisando todos los contratos que ya estaban amparados y que ya estaban suscritos previamente. ¿Qué es lo que va a significar para, pues, muchos de los inversionistas? Pues, sin duda alguna, pues, un poco estar en la inquietud de si van a revisar mi contrato, si la forma en la que se va a revisar mi contrato va a ser, pues, va a ser, digamos, de buena fe, si va a ser de mala fe. Todo esto, no se los tengo que decir yo como una opinión política, es algo que ocurre. Pues, de repente, tú facultas a que se pueda revisar todo, pues, obviamente, teniendo los antecedentes no de este sexenio, sino de la historia larga que tenemos, donde, pues, la autoridad muchas veces empieza a hurgar, no necesaria o no siempre, para poder facilitarle las cosas a los inversionistas, pues, me parece que este propio principio, que es parte de la esencia de la legislación, nos va a generar zozobra. Y, a final de cuentas, pues, eso, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes lo saben, paraliza inversiones, genera, pues, un poco de menor dinamismo en términos de las programaciones que se tenían. La gente empieza, pues, a estar, pues, más preocupada que ocupada en el tema de las inversiones. Entonces, creo que la iniciativa, pues, por sí mismo tiene dificultades para el procesamiento de lo que ha significado una opción o que significaba una opción de inversión para generar retornos. Por ejemplo, la iniciativa, ya como está aprobada, pues, lo que se dice es que, en primer lugar, la, digamos, la energía que se subirá a la red de distribución, pues, va a tener una suerte de prioridades. Primero que nada, la que sea producida por las hidroeléctricas. Obviamente, estas en manos, digamos, en administración de parte de la CFE. En segundo, la que sea generada por otras plantas de la propia Comisión Federal de Electricidad. En tercero, la energía eólica y solar de particulares. Y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas. Como se puede ver, pues, se le da mano, se le da prioridad a la energía producida por la empresa productiva del Estado, por la CFE. Y se queda, digamos, en segundo, bueno, en tercero, en cuarto término, la producida por la iniciativa privada. Entonces, hay dos elementos. Una, este tema de que se supervisará, se revisará, se analizarán los contratos. Es decir, el marco en el cual se establecen las inversiones. Y el segundo es, pues, un poco la prioridad con la cual, al subir a la red de distribución de energía la capacidad generada, pues, se le termine dando mano primero a la CFE. Es por eso, por lo que dicen que es una iniciativa que fortalece el monopolio del Estado en detrimento de la iniciativa privada. Entonces, segundo concepto, una iniciativa, desde mi punto de vista, creo que no oportuna para generar incentivos de certidumbre frente a la inversión, pero que en su contenido, ya en lo que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado, sí trae un cambio de 180 grados, donde se le da, pues, prioridad a la iniciativa pública por encima de la iniciativa privada. Y esto me parece, y ahí iría a mi tercer argumento alrededor de esto, que lo que abre es, pues, un momento de debate y de litigio. ¿Por qué? Porque muchos analistas, muchos constitucionalistas consideran que lo que ha aprobado la Cámara de Diputados y el Senado, pues, es contrario a la Constitución. Y por eso traigo a colación precisamente lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en torno a lo que planteó Rocionale a principios, bueno, a principios de febrero, sino que resolvió la Corte a principios de febrero, y que ya veníamos arrastrando desde el mes de agosto. Ustedes recordarán, estuvo este dictamen, este decreto de parte de Rocionale, ya lo decía yo, la Comisión Federal de Competencia Económica lo controvirtió, el Poder Judicial le dio la razón a la lógica de competencia, que es la esencia de lo que ha sido la reforma constitucional. ¿Por qué lo digo esto? Porque, sin duda alguna, la nueva legislación, mi querido Julio, amigos, amigas, pues va a estar a debate en el Poder Judicial. Yo estoy convencido que esto va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia revisará la constitucionalidad de esta nueva legislación, que me parece que si nos fuéramos a los mismos criterios, a los mismos principios que el Poder Judicial que la Suprema Corte de Justicia utilizó en el mes de febrero, arrancando febrero, pues terminaría echando para abajo esta legislación. Digamos, estoy tratando de hacer un poco el marco político, un poco lo que pienso sobre esto, la incertidumbre que genera, pero que creo que si hubiera congruencia por parte del Poder Judicial, en lo que ya dictaminó hace un mes y días, pues esta legislación terminaría echándose para abajo. Y es ahí donde, una vez que les echo un poco el recuento, como bien lo decía Julio, es un tema muy importante, porque es un tema delicado, es un tema que implica mucho billete, que le han metido mucha gente, le han metido billetes de asunto, hay áreas de oportunidad, se ha visto rentabilidad, fue un espacio de apertura, no solamente en el país, sino a la inversión extranjera, pues me parece que es ahí donde hay que ver algunas aristas que creo que son importantes a tener en cuenta. Este tema es un tema que ha estado presente no solamente en la discusión del Congreso mexicano, sino también en la discusión y en la atención del Congreso estadounidense. Recordemos, ya lo comentamos aquí hace dos meses, que incluso en el contexto de la campaña electoral de los Estados Unidos, un grupo de 35 legisladores, entre senadores y congresistas, señalaron de ambos partidos, incluso antes de que ganara la elección Joe Biden, señalaron su preocupación por las intenciones de echar para atrás por parte del gobierno de López Obrador la reforma energética. Es decir, es un tema que le preocupa y que ya le ocupa a la política estadounidense, le preocupaba a los congresistas y me parece que hoy también ya le ocupa a la administración entrante, a la administración de Joe Biden. Recordemos que el presidente Joe Biden ha sido muy enfático porque lo han sido los demócratas, lo fueron desde el periodo de Barack Obama, pues muy enfáticos en las inversiones, en energías eólicas, solares, energías limpias. Es decir, hay un conjunto de intereses, obviamente de financiadores, de empresarios, de importantes y distinguidos integrantes de la iniciativa privada estadounidense que forman parte del pool de inversionistas en México que hoy están atentos y preocupados a este cambio que ha tenido la ley mexicana. ¿Por qué lo pongo en contexto? Porque la relación hoy con el presidente Joe Biden entre López Obrador y la nueva administración de Joe Biden pues todavía está en construcción. Hay muchas dudas de qué tan potente va a ser. Siempre con una administración nueva puede haber acomodos, etcétera. La gente se va entendiendo. Pero pues esta administración, la de Joe Biden, la demócrata, pues entra por lo menos, y eso es algo que se sabe, se intuye además de que se sabe y ha sido público, pues que hubo resquemores, sentimientos, pues obviamente malsabores respecto a que el presidente López Obrador primero pues no haya reconocido en lo inmediato el triunfo de Joe Biden y previamente pues en cierto sentido habiendo sido actor participante así lo leyeron los demócratas pues sesgando la elección en la medida en la que sus posibilidades lo permitían en favor de Donald Trump. Ganan los demócratas, pierde Donald Trump. Entonces no hay que perder de vista que esa situación, que ese sinsabor, que ese mal sabor de boca pues puede estar presente. La llamada que se hizo la semana pasada pues quienes le dimos atención pues muchas veces la comunicación obviamente siempre termina siendo pues muy de buena onda, muy de buen plástico, muy diplomática, pero pues la lectura siempre en la Casa Blanca es firme y es contundente. Los gringos pues son buenos para hacer diplomacia y sobre todo cuando se trata de hacer diplomacia de la dura. El hecho de que ellos hayan comunicado previamente a la llamada que de ninguna forma tendrían vacunas para apoyar a México, pues me parece que nos da un poco el contexto a final del día del sabor que tuvo la llamada. El presidente López Obrador le pidió vacunas a Joe Biden, Joe Biden le dijo pues discúlpame camarada, tengo que apoyar a los míos en principio, pero me parece que eso de lo que nos habla es un poco del tono, de la sensibilidad que hay alrededor de una relación que repito está en construcción y que yo estoy convencido por la dimensión de ambos países que se va a resolver, pero que hoy es importante, ¿por qué? Y lo comenté precisamente en el contexto de esta nueva ley. A mí me parece que esos intereses, esas presiones, esos actores relevantes en Estados Unidos, pues estarán muy atentos a que la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, una vez que esto se controvierta, como estoy seguro que ocurrirá, precisamente por una lógica de inconstitucionalidad, pues estarán bajo la condición de que sea congruente con lo que ya se aprobó por parte de la Suprema Corte el pasado arranque del mes de febrero. ¿Cuál es mi pronóstico? Es difícil hacer pronósticos en esto, en el mundo que estamos viviendo y entendiendo que es complicado. Si todo fuera congruente precisamente con el asunto de la resolución que tuvo el Poder Judicial, esta ley se quedaría inhabilitada por parte del Poder Judicial precisamente porque no media en ella un cambio constitucional. Y el cambio constitucional es lo único que ampararía que cambiáramos de, digamos, de la esencia de la competencia a una esencia que tenga que ver con seguridad energética o de otra naturaleza. Habrá mucho ruido, mi querido Julio, alrededor de esto. Es un tema que implica muchos recursos, que implica además de todo mucho capital político. Pero bueno, siempre en política puede ocurrir, y solamente lo dejo aquí para el auditorio, por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, escuchar, leer, que pueda ser un tema en el cual pues la actual administración del presidente López Obrador pues busque ser congruente con sus principios, con sus planteamientos, con decir no hemos estado a favor de esta reforma energética, tan es así que pasamos una legislación, tan es así que hemos aprobado la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado una legislación pues que a final de cuentas va en contra de esa competencia perniciosa, lastimosa. Recordemos que el presidente en varias ocasiones ha dicho que muchas empresas pues sacan mucho jugo de estos contratos y que esos contratos son lastimosos para el Estado, ese es el discurso que esta administración tiene, pues podría ocurrir que sea pasemos esta legislación, garanticemos que nuestra afirmación y nuestra confirmación política sea que estamos en contra de esta visión pero pues que el Poder Judicial nos dé palo al final del día. Eso puede ocurrir en política, ocurren ese tipo de cosas, otro escenario podría ser como ha ocurrido y como ha generado la percepción tal vez pues de que el Poder Judicial reciba la presión de parte del Poder Ejecutivo pero yo tendería más a pensar en lo primero que en lo segundo precisamente por el núcleo de intereses y por la condición actual que se vive en la relación bilateral. Puedo equivocarme ¿no? Pero tratando de darle a la familia a Timber por lo menos algunas precisiones, algunos análisis, creo que terminará siendo esta ley desechada por parte del Poder Judicial. ¿Tú cómo ves ahondando un poquito en el tema de Biden-AMLO porque cada vez que hablan toda la relación es muy cordial pero la postura de Blinken con Ebrard es otra ¿no? Es más dura. ¿Tú crees que los el forcejeo venga a nivel de Blinken Ebrard? Bueno, así siempre es digo lo digo un poco porque es policía bueno y policía malo ¿no? Como los policías chinos ¿no? Hay uno que tiene que ser el que ponga la pierna dura el que ponga la pierna fuerte y otro pues es el que tiene que mantener una relación cordial el presidente y así nos ha pasado lo que pasa es que tal vez nos acostumbramos mucho a que el policía malo luego era Trump ¿no? Y era el que metía el canillazo pero en realidad la relación con los Estados Unidos siempre ha tenido esas dos partes ¿no? La relación entre los presidentes es una relación cordial es una relación de buenos propósitos es una relación de dos naciones vecinas pero cuando vienen los temas duros yo recuerdo digamos con Vicente Fox o con Calderón incluso con Peña Nieto pues siempre era la relación bilateral la parte dura por ejemplo el caso Vicente Fox le tocaban los canillazos duros en la parte de seguridad pues se los llevaba Krill ¿no? Fox y en aquel momento Bush 2 pues la llevaban a todo dar ¿no? comes y te vas etcétera hasta Fox le ayudaba a eso al presidente Bush pero la parte dura de la relación en materia de seguridad en materia fronteriza siempre la llevaban en la parte digamos de los acuerdos entre secretarios yo creo que será la misma lógica y lo quisiera ver incluso como algo positivo sobre todo para aquellos que se sintieron muy en el desajuste cuando tuvimos la etapa Trump ¿no? donde mucho era la relación personal la buena onda entre ambos mandatarios donde muchas veces esa buena onda entre mandatarios pues se construía entre personas pero luego se aterrizaba en políticas públicas siempre siempre nuestra relación con Estados Unidos ha sido complicada buena onda entre mandatarios siempre abrazos y besos entre López Portillo y Ronald Reagan pero abajo pues siempre era una relación difícil ¿no? o de López Mateos con Kennedy en fin pero pues bueno ese es un poco el contexto yo creo que habrá que estar muy atentos a algunas líneas discursivas que como yo pienso va a ser esta administración yo creo que la administración Biden y lo he dicho lo dije hace dos meses precisamente en este foro la manera de contrastarse con la administración de Trump va a ser utilizar los esquemas y los andamiajes institucionales no es un tema menor que el gobierno de Estados Unidos tan pronto entra Biden anuncie que se reincorpora al acuerdo de París y precisamente alrededor del acuerdo de París está el tema que estamos hablando está el tema de impulsar energías limpias garantizar el liderazgo de Estados Unidos en favor de metas específicas hacia el 2035 como país pero obviamente también en el contexto donde tiene influencia económica México es y seguirá siendo una región donde la influencia económica pues tiene que ver con variables con planteamientos y con parámetros establecidos entonces yo creo que Biden va a jugar con la lógica con la que siempre está jugado Estados Unidos tener una relación entre actores muy cordial utilizar la relación de abajo en este caso entre el canciller y los actores que le toquen en Estados Unidos para presionar temas más dura más tensa y a final de cuentas amparar mucho de esas dinámicas en el andamiaje institucional en el caso de la energía pues en el acuerdo de París Perfecto ahora voy a pasar a otro tema y es un tema también muy relevante en la parte política en la parte de la percepción de las mujeres y es ¿qué opinas de la designación de Félix Salgado Macedonio y del movimiento feminista? obviamente esta semana fue relevante el pasado lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer el día de ayer 9 de marzo se conmemora el primer año de la del gran paro nacional de mujeres en nuestro país recordemos el año pasado pues prácticamente una cuarta parte del país paró esas son las cifras oficiales la mitad de las mujeres era la convocatoria que no salían a trabajar al último fue más o menos una mitad de las mujeres que dejó de asistir a sus centros de trabajo a las escuelas a las universidades a las fábricas a los centros de servicios eso nos costó como país unos 43 mil millones de pesos en un solo día ese es el tamaño la dimensión de esa convocatoria que yo en lo personal y fijo mi posición celebro a mí me gustó el paro nacional de mujeres como un momento de decir ya basta pero al cumplirse un año de ese hecho julio en el que tenemos en medio la pandemia creo que es interesante entender un poco cómo ha seguido el ciclo social y obviamente las repercusiones políticas de ese ciclo alrededor pues de la relación con la administración del presidente López Obrador y creo que en la relación dentro de la propia sociedad el 8 de marzo del 2020 viene esta gran marcha en reforma marchas simultáneas en 50 lugares de la república y al día siguiente un paro nacional un movimiento creciente alrededor de cifras terribles 10 mujeres asesinadas al día hoy ya casi 11 estoy hablando del año pasado y si solamente nos vamos a los dos años previos 9 mujeres asesinadas al día es decir el incremento en lo que va de la presente administración ha pasado de 9 mujeres asesinadas a prácticamente 11 con los picos que puede haber ahí y en ese sentido pues no solamente el malestar de las mujeres sino la molestia en un tema en el que sienten que no ha habido suficiente empatía a veces acelerada por la oposición debo de reconocerlo pero donde en el núcleo del malestar de las mujeres pues prevalecen tensiones malos momentos en la conversación pública el último es pues el presidente diciendo en el contexto general de una respuesta el ya chole que esto se esté politizando si se saca de contexto el ya chole pues de repente las mujeres lo sienten como un ya chole a un problema que es grave y se dan este tema este tipo de problemas que hay en la conversación digital y en la conversación pública donde pues muchos temas sacados ligeramente de contexto o puestos en un contexto real pero con un análisis diferente pues lo que te generan es una explosión en la discusión y obviamente tensión y polarización ese ha sido digamos o esa ha sido la característica que hemos vivido alrededor del tema de las mujeres desde el año pasado a la fecha ocurre que el 8 de marzo el lunes pasado pues hay un episodio nuevo diferente y que tiene que ver con el contexto electoral veníamos de esta efervescencia de hace un año la pandemia tal vez paró en cierto sentido pues la dinámica de organización en las calles obviamente la cuarentena pues hizo que mucha gente se recluyera pero incluso en esa reclusión pues incrementaron de manera dramática por lo pronto en lo que podemos medir las llamadas de ataques adentro de las casas hacia las mujeres se incrementaron prácticamente un 200% me puedo equivocar en la cifra pero digamos de manera dramática solamente en un año ¿por qué? porque mucha mucha de la gente que se quedó recluida en sus casas en la cuarentena pues empezó a sufrir o muchas de las mujeres empezaron a sufrir amenazas ataques o por lo menos es de lo que da cuenta las casi 250 mil llamadas recibidas en la Fiscalía General de la República ¿por qué traigo esto a colación? porque un elemento que dentro de esta tensión dentro de este transcurso dentro de estos meses que hemos comentado pues está precisamente el nombramiento como candidato a gobernador en el estado de Guerrero de Félix Salgado es importante tener esto en contexto porque ocurre que estamos en proceso electoral 15 entidades y una de ellas es el estado de Guerrero donde se renueve el poder ejecutivo Morena nombra como candidato a su candidato puntero al que está mejor posicionado en las encuestas que es Félix Salgado Macedonio y surgen a lo largo de su nombramiento tres denuncias algunas de ellas que ya tenían más de 10 años en la Fiscalía General del Estado en contra del precandidato de Morena hoy ya candidato por violación y esto obviamente pues se viraliza inclusive se vuelve parte de muchas reportajes que hicieron las televisoras y se convierte y me parece que es muy importante entender este proceso de comunicación y los tiempos y sobre todo en el contexto de los antecedentes se empieza a convertir esta figura de Félix Salgado en un símbolo de rechazo por parte del movimiento feminista por eso el pasado lunes aparecieron en los medios impresos ustedes seguramente lo vieron pues fotografías de estas proyecciones que se hicieron en la fachada de Palacio Nacional con la leyenda de un violador no será gobernador ¿qué quiero decir con esto? y para ponerlo en contexto lo más objetivo lo más integral posible es difícil ser objetivo en esto siendo un tema además de todo pues que mueve que mueve fibras donde lo que ha defendido Morena es si bien existen denuncias carpetas integradas por parte de la fiscalía no hay una resolución definitiva por parte del poder judicial en contra de Félix Algan por lo menos eso es lo que ha defendido Morena en cuanto a la candidatura de Félix pero que es importante para entender cómo ha cambiado de manera dramática el mundo y la política hoy todo tiene que ver con las percepciones hoy todo no tiene que ver con las narrativas todo tiene que ver con los simbolismos y para bien o para mal algunos pueden estar en contra la gran a favor la gran mayoría por lo menos de las redes sociales 90% de la conversación en contra pues perciben identifican encuentran en esa narrativa pues algo que les afecta es decir alguien que teniendo un señalamiento de haber podido ser partícipe en una violación se convierte de pronto en un candidato y en este caso pues en el candidato del partido oficial ¿qué quiero decir con esto? y para no quedarme digamos en una opinión personal sino en un análisis que nos permite entender el momento que estamos viviendo las percepciones hoy en la política especialmente donde las redes sociales generan una conversación amplificada y donde el movimiento feminista tiene una densa dinámica y potente articulación pues ha encontrado en la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero pues una imagen de rechazo ¿qué es lo que creo que va a pasar mi querido Julio? pues lo que creo es que se van a vivir dos momentos diferentes alrededor de esta candidatura una en mi tierra que además de todo la conozco yo creo que Félix es visto por muchos de los paisanos como un actor que a final de cuentas está dando una batalla tiene una larga historia ahí y si las encuestas se mantienen cosa que yo creo que va a ocurrir yo creo que Morena y Félix Salgado ganará la elección en Guerrero es un poco como creo que se van a dar las cosas pero quiero hacer esta consideración porque creo que esta elección la de Guerrero se va a vivir en otras dimensiones distintas al territorio de Guerrero tan es así que aquí estábamos comentando sobre un asunto y tan es así que fue parte digamos de la gran conversación que se tuvo el pasado lunes y el martes y que seguramente será una conversación que el movimiento feminista mantendrá mucho más allá del proceso electoral creo que le va a pegar a Morena en otras latitudes distintas a el territorio guerrense yo creo que le va a pegar en las grandes zonas urbanas creo que le va a pegar en la capital creo que le va a pegar en lugares que hoy están mucho más comunicados y que están mucho más atentos a ese tipo de temas y que tienen una base nuclear de discusión pues mucho más atenta a esta problemática entonces diciéndolo en sentido simple creo que es una una decisión que le va a golpear duro al partido en el gobierno más allá de Guerrero creo que en Guerrero ganarán con ese candidato pero si me parece que se quedará instalada en la articulación y en la movilización de las mujeres un símbolo alrededor del candidato de Morena en Guerrero como un digamos con un ícono de lo que no se debió haber decidido es decir una persona un funcionario un político que teniendo percepciones negativas imagen pública negativa en cuanto a el maltrato a las mujeres y la violencia a las mujeres que no debió haber quedado como candidato y seguramente no como gobernador y que quedará pues ahí instalado para los próximos meses y años ahí me tocó vivirlo hace seis años con el tema de los 43 chavos de Ayotzinapa donde un fenómeno local se convirtió en un tema nacional por las fosas clandestinas que había en todo México y que se quedó latente y que fue erosionando progresivamente la imagen del poder público lo veo más o menos en esa dimensión y su rayo creo que es una mala decisión perdón si me extendí ok y ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con este informe de la Auditoría Superior de la Federación pues qué opinas de este informe de la cuenta pública del 2019 que también ha habido un gran revuelo se habló del aeropuerto de las cuentas del aeropuerto pero aparte se habla de muchas otras cuentas en esa en esa auditoría qué opinas bueno a ver vamos a es un tema interesante siempre los informes de la Auditoría Superior de la Federación porque tratando de ser crítico y en este caso un poco sarcástico los informes de la auditoría muchas veces sirven nada más para hacer ruido ¿no? se genera una notota así alrededor de los informes de la auditoría en este caso se está criticando que son 67 mil 871 auditorías al gasto total del país es una digamos es un mundo lo que fue la auditoría hacia para el para digamos para lo que fue el ejercicio fiscal del 2019 el tema es que muchas veces lo que hace la Auditoría Superior de la Federación este dice oye ahí está bronca y entonces tú tienes chance como autoridad de ir subsanando y entonces te van señalando te van señalando y tú tienes chance de ir subsanando y tienes a tus contadores y tienes obviamente a los auditores estás en una discusión y lo que de repente se infla muchísimo mediáticamente termina teniendo aclaraciones que desinflan el tema entonces muchas veces esos informes se utilizan para hacer un gran ruido y al último mucho ruido y pocas nueces en este caso en particular es un reporte que obviamente pues la oposición utilizó para pegarle en el centro de gravedad al presidente el discurso total la columna vertebral del discurso del presidente López Obrador ha sido el combate a la corrupción que es lo que usó la oposición para pegarse ahí vimos hasta Ricardo Anaya en la mañana despertándose pronto para irse a Puebla o no sé dónde iba y dice ah de repente se me ocurrió comentarles esto que es gravísimo solamente la oposición y no es el caso solamente de esta oposición eso siempre lo ha hecho lo hizo López Obrador en su momento cuando era oposición lo hizo incluso Peña Nieto respecto a los informes de Felipe Calderón cuando su gente estaba ahí en la Cámara de Diputados lo que ocurre es pues críticas lo que te toca criticar y en este caso a López Obrador pues le pega en el centro de gravedad que es el combate a la Corte ¿por qué? porque sobre los temas digamos más relevantes los proyectos más relevantes como el Tren Maya pues por ejemplo la auditoría señala que ese proyecto pues se presenta riesgo de no ser rentable algo que se ha criticado durante pues ya un largo rato respecto a la idea de hacer el Tren Maya que lo diga la auditoría que es un órgano digamos técnico del Poder Legislativo le da realce lo que ha venido diciendo en el foro público el hecho de que Dos Bocas por ejemplo se subraye que el gobierno inició obras antes de concluir los permisos correspondientes pues obviamente le pega duro a un proyecto importante que además de todo está en la tierra del propio presidente López Obrador que en el caso de Santa Lucía la auditoría observara anormalidades que van desde la falta de estimaciones suficientes para determinar la viabilidad del aeropuerto pues obviamente le da pues mucha mucho oxígeno a la crítica de quienes siempre han defendido que se debió haber hecho el aeropuerto en Texcoco o incluso que alrededor del aeropuerto en Texcoco esta auditoría lo que señala es que pues el costo real ha sido en términos de costo de oportunidad los que son economistas me entienden el concepto es decir lo que dejamos de ganar por haber tomado esa decisión fuera de 331 mil millones de pesos pues obviamente te da una mucha carnita por así decirlo para que la crítica y la oposición a López Obrador pues agarre argumentos ahora desde una autoridad para decir se los hemos dicho desde hace dos años y medio y si a eso le sumamos que por ejemplo en el caso de los programas pues haya programas en los cuales se identificaron beneficiarios falsos firmas falsas pues la verdad es que es un es un informe que tiene pues mucha carne para la crítica y para la para los señalamientos de parte de la oposición a López Obrador yo que creo y por eso creo que es un reporte interesante y que bueno lo que lo preguntes pues el propio auditor luego luego terminando una de las conferencias mañaneras dijo no pues miren no era tan neto lo que estábamos diciendo como que medio se les dijo y trastabilló lo que a final de cuentas en términos de comunicación política el propio presidente pues aprovechó para decir yo tengo otros datos lo que dice el informe no es contundente que creo que va a pasar va a pasar lo que pasa como cada año como cada sexenio con estos reportes de la auditoría se terminan subsanando los temas se terminan arreglando se terminan dialogando y se baja lo que es un gran efecto mediático se baja y termina pues subsanándose en beneficio a final del día de la autoridad en este caso del poder ejecutivo y donde pues mi reflexión sería dramática como la es y es lo que he dicho yo siempre en tribuna pues que todavía nos falta mucho en este sexenio y en los que a mí me tocó vivir esto no es de este sexenio ojo porque luego la gente se rasga las vestiduras y dice ¿cómo es posible? no con Calderón era igual con Peña Nieto era igual con Fox era igual que son los que a mí me tocó ver pues de repente viene el escándalo de la auditoría y de repente todo se sustana y el ruido mediático se tranquiliza y termina teniendo mucho más mano el poder ejecutivo ¿por qué? porque el poder legislativo si hay una reforma importante que se requiere en este país es la capacidad del poder legislativo de la Cámara de Diputados de auditar y generar condiciones vinculantes frente al poder ejecutivo no las hemos tenido no las tenemos hoy pues es una de las apuestas que hay que que hay que mantener como uno de los cambios trascendentes para el país ok y viene la última pregunta también es un tema importante ¿qué opinas del del desafuero de cabeza de vaca? es un tema que sí tiene hebra y hay que darle seguimiento a ver vamos a vamos a ponerlo en contexto durante muchos años en nuestro sistema político en el sistema político mexicano se acostumbró se acostumbraron dos cosas primero cuando regía el PRI identificar algún gobernante alguna autoridad que fuera ejemplificativo para el resto y que si se había portado mal ese pudiera servirle al resto para decirles miren pórtense bien porque si no les va a pasar lo que le pasa a este camarada yo por lo menos en mi lectura personal así veo al exgobernador de Quintana Roo ¿no? ahí se me fue el nombre y como no quiero decir el apodo se me fue el nombre pero pero al exgobernador que estuvo en la cárcel ahorita lo recordaré que precisamente Ernesto Zedillo siendo gobernador lo identificó lo ubicó como alguien con nexos con el narcotráfico en Quintana Roo y lo terminó terminó metiendo a la cárcel interpretaciones personales ¿era el único que se portaba mal en aquella época? seguramente no pero era el que era conveniente para un modelo de comportamiento del régimen PRI para decir miren si ustedes siguen portando mal les va a pasar lo que a este y portarse mal no solamente tiene que ver con portarse mal en lo que estoy diciendo sino es te desalines con el presidente te desalines con el sistema pierdes la veña de estar articulado en cómo en cómo se deciden las cosas pues te toca ¿no? y eso le pasó y carajo se me olvida bueno no quiero decir el apodo pero ahorita me voy a acordar y es que me estoy acordando de Mario Aburto pero estoy mal en mi en mi memoria porque Mario Aburto es el de Colosio pero bueno el caso es que el exgobernador de de Quintana Roo y lo pongo como ejemplo Julio porque la transición democrática es decir cuando gana Fox empiezan a cambiar las cosas y es parte de las graves distorsiones de nuestra democracia para la convivencia política empieza a ocurrir algo nefasto para la percepción de impunidad en el país un gobernador que de repente comete un hecho ilícito o un acto públicamente negativo pues de repente su partido lo apoya lo defiende lo cuida y entonces para no tener broncas en el equilibrio político pues no le metes calor no le metes bronca estoy pensando en el ejemplo de en el ejemplo de el gobernador precioso ese sí digo el apodo no es que al otro le dicen el caballo pero no me acuerdo ya para que no sepan para que no digan que no ahorita lo busco en internet pero el caso es que el tema importante el chueco no le dicen el caballo le dicen el chueco el Mario Villanueva ya me lo está contestándolo aquí Mario Villanueva perdón porque se me borró ahorita Mario Villanueva en efecto aquí me está diciendo alguien Mario Villanueva y le ponen entre comillas el chueco el tema es cuando ocurre ya en la transición con el presidente Fox lo que empieza a ver es contubernios entre los partidos políticos y la clase política tan es así que con Mario Marín el gobernador precioso lo que ocurre es una suerte de chantaje por parte del PRI que le dice a Vicente Fox oye no te metas con nuestro gobernador poblano aguas aguantemos recordemos además de todo que ese fue un tema del reporte del mes pasado pues que después de 14 años de impunidad en el tema fue aprendido recientemente en Acapulco precisamente por los hechos relacionados con haber atacado en territorio haber atacado y sacado de territorio quintanarroense precisamente a la periodista que en Los Demonios del Edén lo señaló a él y a otros altos funcionarios del PRI en la relación con la pederastia porque estoy comentando esto y creo que es bien importante Lidia Cacho en efecto porque es importante esto porque esto de lo que estamos hablando es el tipo de impunidad que ha prevalecido en nuestro sistema político primero de una forma alineados todos con el PRI y luego en términos de pues la interacción en la clase política independientemente de que sean distintos partidos políticos y me parece que el caso de Tamaulipas con el gobernador Francisco García cabeza de vaca pues nos lleva a entender varios elementos de lo que ha sido la relación de la clase política y la apuesta que podría verdaderamente tener este gobierno en términos de pues enfrentar cuando hay actividades ilícitas y si no las hay pues obviamente de no utilizar el proceso judicial el tema de procuración de justicia en contra de un oponente político la moneda está en el aire ¿por qué? porque cabeza de vaca ha dicho y lo dijo desde hace varios meses en el seno de la Conago dijo a mí me quieren atacar porque quieren sacar raja política más menos en Tamaulipas es así como más o menos él lo planteó pero los reportes de la Fiscalía General de la República por lo menos lo que se ha hecho público hablan de enormes cantidades de dinero en múltiples cuentas y dinero no justificable yo recuerdo de memoria una nota donde se hablaba de 900 millones de pesos en el haber personal del gobernador y sus personas cercanas pues 900 millones de pesos para los inversionistas para los que sean iba a decir para los de Actimberg es mucho billete ¿no? mucho billete no es poquito entonces ¿qué quiero decirles con esto trayendo los antecedentes? creo que es una apuesta compleja sin duda alguna porque significará un cambio de 180 grados si es que verdaderamente el gobierno de la República logra fincar con contundencia responsabilidades y lograr distanciarse de lo que sea la defensa y el discurso político porque es un tema relevante y es un hecho al que hay que darle seguimiento recordemos que hay una alianza federalista de gobernadores gobernadores de oposición que han estado críticos al presidente entre ellos García Cabeza de Vaca lo relevante es que no todos los gobernadores de la alianza mi querido Julio salieron a apoyar a Cabeza de Vaca dos se mantuvieron aparte el gobernador de Chihuahua Javier Corral el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y me parece que esto repito pone la moneda en el aire porque lo que hay es dos verdades y en el mundo de la posverdad esas dos verdades habrá que ver cuál volumen qué tanto volumen tiene una otra o qué tanta contundencia la autoridad en este caso la Fiscalía General de la República logra dar certidumbre respecto a su actuar público una se usa la justicia para ir en contra de un adversario político esa es una hipótesis es en la que están parándose actualmente Cabeza de Vaca hasta hizo una gran movilización de gente de Tamaulipas o la otra es se fincan responsabilidades porque los elementos de la investigación son contundentes y son plenamente creíbles esa es la moneda que está en el aire que quisiera cerrar en mi comentario esta discusión lo que nos deja claro es que se requiere pues una reforma profunda a la Procuración de Justicia es uno de los debates con los que arrancó este sexenio es uno de los debates con los que terminó el sexenio de Peña Nieto y es que tanto logramos darle autonomía a la Fiscalía General de la República para que los mexicanos de a pie como somos nosotros pues más allá de que si es un debate de grilla porque se están peleando por la elección o porque si verdaderamente alguien incumplió con la ley pues le creamos a la institución independientemente de la política y del ruido mediático que hay correcto y tenemos espacio para para una pregunta ya se nos acabó el tiempo y aquí veo algunas que las podría resumir en en un tema Armando ¿tú crees que Banxico se está politizando? que las decisiones en Banxico de de tasas puedan estarse politizando las decisiones al interior de Banxico además voy a recuperar si bajan la tasa a movimientos en la tasa yo no creo y la pregunta va más en una percepción en el medio político no igual lo que opinas tú pero lo que escuchas lo que se siente alrededor de esto no es un ruido que yo tenga presente no es algo de lo que yo haya escuchado lo que te puedo decir es que el tema de bajar la tasa es algo que inclusive está medio amparado en lo que han hecho otros países en el contexto de la pandemia por lo menos ese es el sentir y lo que he escuchado no creo que estemos en un nivel de ese tipo de de politización ni yo tendría por lo menos de lo que he escuchado una preocupación al respecto me parece o por lo subrayaría creo que los subgobernadores los vicegobernadores ahí en el banco central pues se han remoldado el banco central es una institución muy recta muy sólida con muchos parámetros y consolidaciones no veo yo en los vicegobernadores nadie que tenga un carisma un perfil que esté yendo en contra de la ortodoxia que ha caracterizado al banco de méxico aun cuando el bajar la tasa pues sea un tema presente creo que tiene más más que ver con pues algunos acuerdos internacionales esa sería mi contestación julio correcto bueno pues con esto terminamos el día de hoy armando la verdad como siempre mil gracias por tu por tu participación nos vemos ahora en en abril ahora en abril y cada y cada vez que tenemos una 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 reunión adicional nos vamos a acercar más al mes de junio entonces pues si quería yo que ya en abril arranca la arrancan todas estas carreras políticas y y y y y y vamos a ver qué hay a todos nuestros clientes a todos nuestros asesores pues muchas muchas gracias otra vez por acompañarnos mariferte cedo la palabra muchas 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 gracias armando muchas gracias julio con esto terminamos nuestro encontro del mercado de economía con una visión política gracias armando hasta luego hasta luego gracias a ustedes saludos bye chau